Son muchas las generaciones que han utilizado la plaza pública de la colonia Antonio Cárdenas, en la calle Fernando Proal. Sin embargo, actualmente se encuentra en malas condiciones. Estaban todos completos, pero le quitaron todo lo mejor. Le quitaron el tubo completo, el tubo que está así. Todos le faltaron, se lo robaron, se lo llevaron. Toda la gente grande, los serapandilleros a lo mejor. Ya falta mucha lámpara de parada, está muy oscuro en la noche. Y ahí suceden, estando apagados todos, no habiendo luz, alumbrado. Suceden casos que hay asaltos, golpeados, todos los roban. ¿Verdad que sí? Los roban. Los vecinos piden al director municipal de Desarrollo Urbano, Juan Fernando Pérez Charles, y al de Policía Preventiva y Tránsito, Clemente Ñañez Carrillo, que den atención a este sector de la ciudad. Pues no. Pedirle a las autoridades que cuando vean un mal hay, que lo corrijan. Si andan haciendo daños aquí en la plaza de material, se los lleven a encerrarlos, ¿verdad? Que les impongan un castigo y una multa, para que entiendan. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.